Vamos a jugar con Venusaur, está bastante fuerte su rayo solar, ese hay que cogerlo sí o sí, su rayito solar está mega roto. Ah, cogiste tú a Ninetales, perfecto, pues vamos Ninetales Slowbro y Venusaur por arriba. Ya me ha acabado todo el agua, en la siguiente creo que igual voy a por la agüita, amiguetes. Enigma, a ver cómo te has puesto de estilo. Mira, ¿le vas por arriba? ¿le vas por abajo? ¿Quieres que vaya por abajo? Yo voy a por este. Vamos, ahí. Ahí está, ya decía yo. Vale, vamos a matar a este. Ahí está, ahí está. Vale. Vamos a continuar. Por aquí no tengo nada que farmear. Aún no han salido aquí. Voy a meter mis 9. Que algo aportan. Y me las quito. Están aquí, están en el centro. Estoy solo con Slowbro yo arriba. Contra un Zer ahora. Y a ver. Gigadrain no me gusta nada con este. Nivel 5 solo. Cuidado. Cuidado con este Ryu. Cuidado con estos. Dos contra uno. Dos contra uno. Dos contra uno. Dos contra dos. Dos contra uno. 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 Vamos, vamos, vamos Nos lo hacemos en nada Solar Tómalo, ahí tenemos Metemos otras 30, tenemos otras 30 más O no me dejo meterlas, no lo sé Deluxe it Vamos a irnos para atrás Vamos a ponerles ahí una trampita venenoza Y vámonos Vale, farmeamos esto Nivel 8, a ver si subimos rápido Al nivel 9 Ahí está, Venusur En la cancha Vale, Venusur en la cancha ¿Quién viene por ahí? Ah, mírate Viene uno por aquí, eh ¿Nos lo hacemos? Ah, de locatis Somos un nivel más Somos un nivel más Nada De locos Pero no No sé qué he marcado ahí Sin querer Claro, dos strikes Se los ha bajado a los dos Qué grande, ¿no? Mi compi Y muy bien Venusur, tío Muy bien Venusur Bien organizado Mucho daño El Slowbro Está jugando de locatis La verdad Vamos a bajarnos a este rápido Y vamos a curarnos Antes de que nos la líen Ah, sí, estoy curado Venga ya Me cae justo cuando lo estoy lanzando No puedes quedar un segundito antes No tengo mucho Pero tengo Gracias Groucho He podido meterlo ¿O qué? Porque estoy ahí a cero Entiendo que los he metido Es que fijaros Lo que saca el rayo solar Es que es Brutal El Pikachu De mierda Me la lía El Pikachu De mierda Tenía cero Pero bueno Bastante Bastante contento Bastante contentico La verdad Empieza El Por dos Pikachu Pikachu Está metiendo Las suyas Más veintitrés Bobo tonto Porque diecisiete segundos Farmeas un poquito más Y nos metes más Vamos al centro ¿No? Compi ¿Me estás escuchando? Voy al centro Vamos por Zapdos Me entretengo aquí Queda un segundo Zapdos Zapdos ¿Te vienes? No sé si me estás escuchando Sí Si me estás escuchando Si me has escuchado Mis plegarias Has escuchado ahí Mis plegarias No podía No podía curarme Me tenían bloqueado No he jugado muy bien No he jugado muy bien No he jugado muy bien Este Zapdos ¿Se lo llevan ellos? ¿Se lo llevan ellos? ¿Se lo llevan ellos? ¿Nos los llevamos nosotros ¿O ellos? Nosotros Es que está en nivel Diez el Charizard Vamos a recoger estas Ya que estamos Queda un minuto Vamos a intentar Meter estas Trece Que tengo por acá Estoy, estoy Compi Estoy con 28 Están todos Están todos en su casa Intento meterlas Pero imposible 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 Me he intentado jamar He intentado meterlas Pero imposible Creo que les hemos partido Bastante En esta Hemos partido bastante 814 Frente a 303 Rompiéndola con Venus Yo creo que es bastante bien He metido No todo lo que me gustaría Pero he metido bastante Y yo creo que he jugado Bastante bien El eslobro que venía conmigo El MVP Pero merecidísimo La verdad La verdad Es que se las estaba sacando Se las estaba sacando Bastante Bastante bien Y a ver En algún momento Fuimos por debajo No tío Bueno Al principio de todo Pero Enseguidísima Enseguidísima Empezamos a A darle Vamos allá Vamos para allá Eslobro Y victorioso Y victorioso